La precipitación aún continúan de 10, 20 a 25 por ciento. Es muy seguro que también tengamos algunos chubascos de manera dispersa para Acuña y Sabinas, en donde la probabilidad es aún mayor. En Matamoros muy baja, 10 por ciento únicamente. Cielo mayormente despejado, la nubosidad va a continuar para Acuña y Sabinas, con viento dominando de en calma a moderado. Y en Arteaga, la probabilidad de lluvia continúa todavía alta, en un 30 por ciento. Tormentas de manera dispersa, 18 grados esta mañana. El ambiente se mantiene todavía fresco, con una máxima que va a alcanzar los 27. Y en el resto del estado, entre los 30, en Matamoros y Mapimí, son bajas hasta el momento de 10 a 15 por ciento. Temperaturas iniciales de 20 a 21 grados. Las máximas de 34 a 35. En Lerdo, Gómez Palacio, Tlahualilo, San Pedro y Madero. Las temperaturas esta mañana se mantienen de 21 a 22 las más. Gracias.